Música Un logro, un logro de haber pasado harto tiempo ya con frío y hambre, con mi hijo aquí, con mi señora, con varias familias que estuvimos sufriendo pero hasta el final podemos lograr lo conseguido, aquí está la llave Para nosotros, para todos los vecinos y en especial para mi familia es una felicidad inmensa nosotros llevamos casi 6 años esperando nuestra casa propia estamos del terremoto postulando, por diversos motivos esto se fue aplazando pero gracias a Dios ya estamos con el sueño cumplido como se dice Así que me imagino que contento y la idea ahora es poder ponérselo lo antes posible La idea es al tiro, nos venimos inmediatamente y felices y agradecidos de todas las autoridades que gracias a Dios nos apoyaron y tuvimos buena acogida y pudimos sacar este proyecto adelante Música 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 Estamos en la casa de Christopher y su familia Estamos muy contentos de poder acompañar porque en esta estrega hay familias que estaban esperando desde el terremoto su vivienda y otros que han vivido como allegados o recetarios durante toda su vida Así que la alegría de ellos también es nuestra alegría de recibir a nuevos vecinos a este nuevo barrio y lo importante es que sea un hermoso lugar que con su ejemplo, con su empuje, con su voluntad puedan unir a la comunidad y podamos trabajar en conjunto desde el municipio Así que bienvenidos los nuevos vecinos de los conjuntos de San Francisco, etapa 1 y etapa 2 y bueno, seguiremos trabajando en conjunto porque hay dos etapas que están también a la espera de ser próximamente propietarios y estar viviendo en el sector nororiente de Barrancá entonces como vez perdió a la hora de trabajar en差不多 500 años tan bien innedos O o y o Gracias.